y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de xenogears nos encontramos en nissan o nissan hemos dejado aquí a mayor que se encontraba enfermita a la pobre le habían pegado un tiro porque en el vídeo anterior bueno para la parte el vídeo anterior fue un desastre estuvimos en la en el mausoreo de nissan intentando encontrar el tesoro de los fátima y al final lo encontramos pues era uno de los de estos gears que son especiales que son los gears para lo que pasa es que bueno pues había que hacer una serie de pasos en un lugar en el que no había nada y me lié y estuvimos dando vueltas como un tonto un montón de tiempo pero bueno al final lo conseguimos pusimos en marcha encendimos las luces de aquel lugar en ese momento apareció sarkhan con un montón de enemigos entonces ya tuvimos una serie de combates obligatorios porque veíamos a los enemigos como venían hacia nosotros acabamos con todos ellos y finalmente marú fue la que se echó el equipo a la espalda se montó dentro de antvary que es el nuevo gear o sea el gear vara que el cual tenemos todavía que aprender a manejar por bueno en el juego nosotros para nosotros el manejo es el mismo la única diferencia es que el gear no se maneja de manera no se maneja manualmente no hay botones ni palancas ni nada por el estilo simplemente se controla con la mente así que digamos que hay como un gear vara para cada persona marrón fue capaz de moverlo ligeramente simplemente por su deseo que tenía de proteger a sus amigos pero por lo demás antvary digamos que es el gear definitivo de bart y seguimos en el proceso de recuperar la capital parece ser que hay un ejército de personas que no son nuestros personajes que se han ido para allá a recuperar la parte que ya están en el palacio de este movidas pero mientras tanto sarkhan ha huido y dice que se le ha visto en una cueva al oeste de nissan así que nos han dejado para que nosotros podamos le podamos elegir el equipo que queramos y digamos que esos son los últimos no sé si son exactamente los últimos vestigios de la iglesia pero creo que si acabamos con la sede de la iglesia se implosionó ya misma y digamos que sarkhan era uno de los últimos obispos de la iglesia que quedaban por aquí al menos de los que nos estaban dando el follón ya veremos a ver si más adelante saldrán más pero en principio del tema de la iglesia así en el caso de que ahora acabamos con él y además rompiéramos uno de los sellos o una de las puertas que nos podrían llevar a solaris de acuerdos dicen que hay 33 puntos que tenemos que destruir o que tenemos que activar no estoy muy seguro no sé si es destruir o activar para poder llegar a solaris que es nuestra misión final entonces supuestamente tendremos que ir rompiendo los de o rompiéndonos o activándonos de tal manera que podamos ver donde se encuentra solaris que se supone que está flotando por aquí arriba y entonces encontrarnos e ir hacia allá de alguna manera dicho lo cual nos han dejado para que podamos hacer mejoras y elegido a él y teníamos varias opciones o sea fe y bar son obligatorios para esta misión y él y ha sido como pues mi elección con el dinero que teníamos hemos podido comprar no podía comprarlo todo pero bueno podríamos comprar objetos podríamos comprar mejoras incluso podemos comprar partes de gears y básicamente hemos comprado todo me falta un objeto de rico que es el único que no tiene que me falta la armadura vale tiene una armadura de 300 hay una disponible de 500 me harían falta 12.000 y pico no 12.000 12.000 g de estos 12.000 de dinero para poder conseguirla pero bueno es tampoco es tan importante ahora mismo porque vamos a llevar a otros personajes y nos vamos a meter una mazmorra así que supongo que sacaremos pasta lo que hemos estado haciendo con lo que he estado haciendo el y la he potenciado muchísimo a nivel más y a nivel mágico y lo que he hecho con todos los personajes ya que cuando nos enfrentamos el jefe entre comillas con los que no estuvimos enfrentando lanzaban un hechizo que se llamaba así el que hacía bastante daño cerca de 2000 a fe y más de 2000 cerca de 3000 a bard o al guiar de bard si vamos a hacerlo mediante guiar es que es lo que yo espero que vaya a suceder ahora a pesar de que bard tiene un bueno tiene mejores piezas equipadas en ese en ese guiar vara que de las que podemos comprar y de las que tienen sus compañeros ya que se supone que es una puñeterísima bestia si es cierto que anda o sea como que le fastidiaba bastante la defensa contra esos ataques claro esos son guiar de la iglesia así que probablemente se vayan a convertir en enemigos más o menos comunes más adelante en esta zona entonces en vez de ponerme defensa de otro elemento o defensa física pelo he decidido ponerme defensa de 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 guiar no o sea defensa de de este sil no ya que dos objetos que nos tienen en uno de los combates obligatorios era esto barrera que es menos cien por cien de daño de sil es decir un daño que ya no nos van a hacer por lo demás pues aquí tenemos la armadura ligera más 2 con ambar y lo mismo también utilizamos barrera nos dieron dos barreras luego aquí tenemos una aleación que esa armadura más 30 que más o menos lo mismo que la armadura extra más 4 más 5 no me acuerdo ahora mismo y luego aquí hemos puesto el poder mágico que aumenta la la el este la última habilidad de todas se pone este mp que será hacer amplitud o es ser no sé qué bueno no sé poder mágico que aumenta el poder mágico aumenta el poder mágico del éter además de que ya tenemos el éter doble este que en el en el equipamiento del personaje que hacemos que gastemos el doble de éter pero hacemos el doble de daño ya sabéis que esta chica tiene los aeros que pega unos pepinazos tremendísimos hacen cuatro mil o cinco mil de daño también existe existe una cosa que era el circuito e de acuerdo que también nos daba defensa de éter algo un punto de agilidad pero la amplitud está de éter o el daño mágico de éter bajaba cuatro puntos con respecto al poder mágico así que nos hemos quedado con el poder mágico y le hemos puesto el r sí que es lo único que tenemos que es daño por giro menos 50% es quizás pues el único punto débil pero no tenemos más objetos y consiguieramos otra barrera pues estaría de puta madre pero bueno esto es la teoría y ahora nos vamos a la práctica es decir nos largamos de aquí y vamos a buscar ésta esta cueva que hay al oeste de nissan que yo creo no es aquí verdad se supone que es en el exterior al oeste de nissan al exterior lo que no sé ahora es dónde está dónde está él tenemos que ir a pie es eso ah no 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 es esto eso es eso es el mausoleo que se ha elevado es esto es esta cueva que ahora se llama puerta de ignis hola entramos pero que ese agujero no estaba la última vez es que lo sabía sabía que iban a salir tíos de estos dos son como los que nos enfrentamos la otra vez de los que lanzan sí hay supervivientes del último combate es que de estos sabían un montón y solamente nos cargamos dos así que se supone que estos van a ser como no sé si iguales de fuertes o no pero van a ser como los otros ah también nos dieron una cosa que se llamaba ay se me olvida el nombre pero ahora lo enseño la verdad es que bueno venga si no pasa nada hombre estos golpes les entran mejor eso todo hay que decirlo coño pues pegan o sea aguantar aguantan vale pues no pegan no pegan con si ahí nos hemos columpiado no ok pegan con fuego digo yo si será eso fuego Bueno, pues nos dieron un objeto Que no sabía para qué era Y se lo podemos equipar a los Gears Y sirve para Para empezar el combate siempre en nivel 1 De poder Es decir, no tenemos que hacer ese primer golpe Para subir a nivel 1 Y luego gastarlo Parece que nos quedamos fijos en nivel 1 Ha sido bastante curioso AR Sealed Ah, mira, ahí está la barrera Y 10.000, je, que nos acaban de dar Tienen toda la pinta De que estos tíos nos estaban esperando Fijamos que nos han dado Dos objetos de protección contra Sealed O sea, más claro agua ¿Habríamos venido primero si lo hubiéramos pisado? Me importa un carajo Voy a ir a por ellos No aguantaría eternamente sentir la vergüenza De haberles dejado escapar Quietos, quietos, quietos Gears, Eli Equipar Eli Eli Ah, bueno, también le hemos comprado la barra Crono Que era la barra que hace más daño físico Y además puede meter la Intitude al que se la coma Ahora el AR Sealed se lo quitamos Y le ponemos la barrera Pero lo que yo digo es esto Técnica 1 Activa Artes de nivel 1 Es como si Técnica 1 es como si Se lo equipas y directamente empezamos en nivel 1 Por lo tanto no es Primer turno damos un golpe para subir a nivel 1 Segundo turno O damos otro golpe O directamente lanzamos una técnica de nivel 1 Que es lo que normalmente hacemos con estos tíos Es golpes físicos Medios, fuertes o flojos Para subir un nivel Cada golpe que damos Individual Sube un nivel 1, 2 y 3 Si llegamos al tercero Ya tenemos que soltar una hostia ¿No? Como sea ¿No? Como es que es el nivel de poder máximo Entonces A nivel 1 Con un solo golpe Podemos hacer Artes de nivel 1 Con nivel 2 Artes de nivel 2 Es decir Que empiecen con el golpe medio Y nivel 3 Las que empiezan con el golpe fuerte Siempre y cuando las tengamos aprendidas Con esto directamente empezaremos en nivel 1 O estaríamos todo el rato en nivel 1 Por lo tanto Digamos que Esto se lo podemos dar a un gear Y automáticamente es Ataque fuerte O sea No tenemos que utilizar el ataque fuerte O sea Pulsar la X Si no directamente Podemos hacer un combo de Triángulo más cuadrado Por ejemplo Obviamente Gastaríamos más Pero también estaríamos haciendo mucho más daño ¿No? Es bastante interesante Quizás no sea útil ahora mismo Pero bastante interesante Así que Le ponemos ya el daño por SEAL Y proseguimos Bueno Lo único que me hace entender O que entiendo yo de todo esto Es que El protegernos contra SEAL Es una opción Este es el generador del portal Este es el generador del portal Los cuatro generadores O sea Atacaron el portal Golpeando a los cuatro generadores Así que probablemente Nosotros tendremos que hacer lo mismo Destruir los generadores Simplemente que están en diferentes puntos Pero que cabrón No solo estaba sentado en el trono de AB También controlaba esto O sea que Este tío Controlaba Sarkhan controlaba Uno de los generadores Premio para el chaval Y pensar que sabías De la existencia del portal Muy interesante El portal que separaba Solaris De la tierra Estaba bajo la supervisión De la iglesia Al principio Era supervisado Sin tener realmente claro Que se estaba haciendo Sin embargo Con el paso de los años La iglesia Realizó sus propios experimentos Con el fin de revelar Su verdadera naturaleza Aprendieron como usarlo Por el bien de nuestra liberación De Solaris Descubrimos una forma nueva De usarlo Hijo de puta Me la va a liar ¿Verdad? Cabrón Esta era tu verdadera intención Probablemente Entrará a través de esta caverna Él solo quería La energía del generador Del portal Algo no va bien Esto no puede ser Esto es ridículo Este cacharro Debería atraer Una cantidad de energía Adecuada Desde el portal Si es que no debería Si es que no debería Haber ningún problema En el diseño ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué? ¿Se te ha roto algo? Si padre supiera Que fui engañado Por un mierda Como tú Se removería En su tumba Ya no lo necesito más Me encargaré yo mismo ¿Acaso tú no ansías El poder? Ya estamos liados Aquí El tonto del poder Gref Esa es la frase de Gref ¿Quién? El de siempre ¿Otra vez él? ¿Cómo ha llegado Hasta aquí? Sí Es la gran pregunta ¿Por qué cuando estamos En mitad de una mazmorra Super secreta Que no se desconocía Su existencia De repente empieza A aparecer gente Por todos lados? Pues porque sí Pues en la magia De los videojuegos Eso Que he dicho Gref No Gref es un youtuber murciano Bueno andorrano ahora Soy Graf Mi fin Mi fin es buscar poder ¿No desea vos el poder? Vos Poder ¿Qué tipo de poder? Tengo el poder del portal Eso Si hago que se mueva Tu poder es mera fachada Las herramientas que produces Con tu intelecto inmaduro Venga ¿Crees que puedes ganar? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que mi poder es pura fachada? El escaso esfuerzo De vosotros Los habitantes De la superficie Es baladía Al lado Del auténtico Y único poder Voy a otorgarte Mi verdadero poder Mi puño Es el aliento divino Florece Osevilla caída Y bebe de su poder oculto Esto siempre lo dice Cada vez que llegamos A un punto álgido del juego A un punto en el que parece Que vamos a conseguir algo Entre comillas Aparece este tío Y lo que hace es Al jefe Al que nos vamos a enfrentar Lo bufa ¿De acuerdo? Yo sigo pensando Es mi teoría ¿Vale? Que este tío No es malo Este tío Lo que quiere es Que nos enfrentemos A tipos fuertes Para hacernos Cada vez nosotros Más fuertes Para que seamos Suficientemente Poderosos Como para poder Enfrentarnos A Dios Sea quien sea Ese Dios Ya que según la iglesia Dios no existe ¿Vale? Fue un invento La fe Dios Y todo esto Fue un invento Porque lo que quería Era matar a Dios Técnicamente Los 12 Los 12 contenedores Ánimas Fueron creados Por Dios Y luego se criaron Los Giervara Para que fueran La unión perfecta Entre máquina Y hombre Bla 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 Toda esa historia Que nos la contaron Así un poco Bueno La verdad es que nos la contaron Bastante bien Pero No está asentada Necesitamos que alguien más Desde otro punto de vista Nos la explique ¿No? Y yo sigo pensando Que este No es un villano Lo único que está haciendo Es ponernos a prueba Sistemáticamente Ahora Si en alguna vez morimos Pues Mala suerte Oye Tu plan te ha salido mal Pero sigo pensando Que no es un villano Tal cual Creo que No creo que vaya A venirse a nuestro grupo Pero creo que es una persona Que busca Que lleguemos A nuestro máximo potencial Mi teoría Pero bueno Que estaba a mitad De su discursito Otorgale el poder De la gloriosa madre De la destrucción Que a lo mejor Sí Que a lo mejor Es el villano Final del juego Y me como un mojón ¿No? Pero No sé Bueno Ahí tenemos al tipo Comenzando la absorción O sea Que este tío Va a estar Vale Empezamos Vamos a probar Esto es lo primero Especial Vamos a Vamos a poner aquí Los aerox A ver Que tal Si funcionan Y como funcionan Venga Adiós Chaval O sea No sé los puntos de vida Que tienes Pero No se puede alcanzar Ah mira No me puede pegar Ya se soltará Ya Uff Uff Que aguante tiene Nada 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 Va Esto es Este se hace daño No se puede alcanzar Mira que guay Absorbiendo energía Gana mil puntos Y nosotros lo hacemos Cinco mil Venga Y porque no metemos El booster Que si no ya Ya sería Demasiado consumo Aunque bueno Esto parece que es un Me parece que los aerox Rompen el juego Cada vez lo tengo más claro Como podamos potenciarle La magia de verdad De esta tía O sea En vez de ponerle Lo de curarse O sea Tiene tres objetos Para poder potenciarse Sabéis lo que quiero decir Tres objetos Tres accesorios Para el gear Uno se lo hemos dado A la mejora De daño mágico Otro se lo hemos dado Para poder curarse Que es lo del Fixed frame este Y el otro se lo hemos dado A la defensa Del tipo De los ataques Tipo seal Que parece que Me va a salir un poco rara La cosa Pues Fijaos Y este no hace daño ¿Eh? Si es que Hostia Pero es que te curas Tres veces por turnos Míralo 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 Que yo te meto más No, 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 no Un poquito caro En cuestión Pero de Pero vamos Con los aeros Te estamos haciendo Un autentico desastre Ahora Aguanta Tormenta De Eter fuego O sea Ataque de fuego No he estado mal El guantazo Que me ha soltado No he estado nada mal Joder No, 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 no Tú sigue con lo tuyo Sigue con lo tuyo Que va a ser bien A tuyo podemos lanzar Como Cuatro ataques más O así Pues la gracia Me hace a mí Lo mucho que se Me cura este señor Vale Ya no absorbe más energía Ya se ha cansado Ahora ya Hostia limpia Que no sé lo que ha hecho ahí Pero Yo sí sé lo que No me ha hecho nada Venga Venga Pues si no llegase por esto Tumbarlo Iba a costar lo suyo 72.000 de experiencia Por barba Por barba Claro Todo el mundo subiendo de nivel Onda Nemo aprendida Armadura Eter más uno Y 30k De De dinero Está bien Está bien Está rico Venga Aunque no os lo creéis Vamos a cerrar un arco argumental El de Sarkhan Que supongo que ahora ya tomaremos la capital Y el Y Bart se convertirá en rey ¿Cómo puede ser esto? Está rotísima la chica esta Rotísima lo de los Aerox Es una auténtica burrada Es Sarkhan Hace 12 años Si no hubieras estado tan sediento de poder Marur podría seguir teniendo su familia Y no tendría que haber vivido en el desierto ¿Pero qué sabrás, mocoso del trono? ¿Trono? Te lo puedes quedar Un rey debe de cargar con todas y cada una de las responsabilidades más pesadas Pues anda que no es duro Es algo que nunca entenderás Oh mierda Y ahora la explosión Revienta el generador El portal está a punto de reventar Se está cayendo Salgamos de aquí Es que no es el Esto no es el portal Esto es el generador del portal Al igual que el portal de Sebat Habían cuatro generadores que estaban alrededor Pues esto era justo al revés Aquí hay tres En tres lugares diferentes del mundo Supongo No sé para dónde voy Voy por acá Que vamos a hacer rollo americano En cuanto salgamos nosotros ¿Se explota o qué? Vale, pues a la mierda Fácil Pues me parece que somos rey Féi, pase lo que pase Soy tu amigo, ¿verdad? Sí, no importa lo que haga Tú no cambiarás, ¿verdad? ¿Tiene algún problema, joven amo? Nah Tengo que hacer lo que tengo que hacer Creo No se queda con el trono Entonces A toda la buena gente de Ab Soy Barzolomí Fátima Decimo noveno rey de Ab Hijo de Edvard Fátima IV Decimo octavo rey de Ab Debo primero disculparme Por los problemas causados Por mi inevitable y larga abstención De palacio Especialmente yo desearía mostrarles Mis condolencias a aquellos Que han perdido su familia en la guerra Con Kislev Con la mayor propiedad posible Estableceré una tregua con Kislev Y comenzaré a repatriar A las víctimas de ambos continentes También se les permitirá A todos los habitantes llamados a filas Regresar a sus hogares Trabajemos juntos Hacia la reconstrucción de Ab Permítame finalizar Con un último mensaje Por pronunciamiento oficial De la voluntad de Edvard IV Quien solo deseaba la paz De su reino Ab Yo Barzolomí Fátima Decimo noveno rey de Ab Declaro abiertamente Que desde este día en adelante Mi renuncia Declaro desde este día en adelante Mi renuncia a la monarquía Lógico O sea Se hace rey Corta la guerra Y renuncia a la monarquía Por ende Queda declarada La república de Ab Buah Es que Es que si abro la boca Va Se me echan Se me echan encima A ver Está de puta madre Lo que ha hecho ¿Vale? Pero vamos Que no hay ningún rey Que no hay ningún rey En el mundo Que vaya a hacer eso Sin que le pongan Una pistola en la cabeza Quiero decir O sea Que no abandona el grupo Y va a seguir con su guerra Contra Solaris Joven amo En el nombre de Ab ¿Qué ha hecho? Este es el deseo de mi padre Lo siento Los dos habéis trabajado tan duro Durante tantos años Para devolverme el trono Y ahora Ya no soy Ni rey Ni nada De lo que se le parezca Los dos sois libres de marcharos ¿Qué está diciendo? Increíble Maestro Sigurd ¿Acaso no escuchas El clamor de afuera? Ellos te han elegido Como su rey Vas a estar bastante ocupado O sea que Si declaras de la república Te eligen como rey Ah ¿No necesitarás Alguna mano capacitada? Bueno Menos es nada ¿Pero es rey o no es rey? No entendí una mierda Pero bueno Ya Con este juego Ya me he resignado Entenderé lo que pueda Y lo que no pueda Pues ya Lo pillaremos O sea Anuncia la república Y por los vítores De la gente Se supone que la gente Está contenta Porque se ha instaurado La república Es lo que yo entiendo O sea Si dices Instauro la república Y la gente aplaude Pues no Dice No oyes los vítores Tú eres el rey Joven amo Aún no puede conciliar El sueño Dijo Mason Hay algo que quiero preguntarte ¿Qué es? ¿Dónde nació Sigurd? Joven amo Eso Tiene los ojos azules Del Jaspe De Fátima Bueno Esto sucedió Hace mucho tiempo Cuando su majestad Y yo Éramos aún jóvenes Mucho antes De que su majestad Conociera a la madre De mi joven amo Su majestad Quedó prendado Con cierta muchacha Ah Que es un bastardillo Con cierta muchacha De una pequeña secta religiosa Del este de Ab Esa secta Era muy diferente De Nissan Y de la iglesia Pero ella era muy guapa Entonces Desapareció sin más Tiempo después Empezaron los rumores De que tuvo un hijo Ella desapareció Padre la abandonó Lo más que sé Es que fue al revés Ella lo abandonó Sigis del desierto Del este de Ab En efecto Cuando tenía 10 años Le asignaron Como escudero De su majestad El rey Edvard O sea Que es Su medio tío ¿No? Joven amo Sí No puedo dormir Sí Ha pasado mucho De golpe Ey Sig ¿Cómo era tu madre? Murió cuando yo aún Era un niño ¿Por? ¿Recuerdas algo de ella? ¿Qué tipo de persona era? Bueno Era muy amable Pero cuando nací Parece que el doctor Le dijo Que no le quedaba Mucho de vida Vivía constantemente Con ese temor en mente Tal es así Que si ella conocía A alguien Que le gustara Ese temor la frenaba Temía no poder estar Conmigo hasta el mismo final ¿Qué hay de tu padre? Se supone que él No sabe que nací Sin embargo Aún sin saberlo No, espera No, no, no Es su medio hermano Claro Lo que pasa es que Como le veo con el pelo Así blanco Parece que es más anciano Pero es su Es su medio hermano Claro Porque fue Edvar El que desapareció Durante un tiempo Así que Vale Entonces es su medio hermano Es su medio hermano Es el hermano bastardo Sin embargo Sin saberlo Él seguía tratándome Como a un hijo ¿Por qué no le dijiste Que era su hijo? Si mi madre ocultó Ese hecho Tuvo Es que por el amor de Dios Con la falta de ortografía La Virgen Santísima Tuvo que haber una razón Hay algo más De las voluntades De mi padre De las que he dicho hoy Tengo que repartir Mi herencia con mi hermano También dijo Tienes que repartir Tu parte Y la de tu hermano Con la gente Eso me había Me había estado Siempre obsesionando Hasta ahora No sabía Qué quería decir Eso es todo Lo que quería decir Buenas noches O sea que Medio reino Es suyo Vale Gracias a vosotros Ab ha sido liberado De Sarkhan Y Gebura Muchas gracias Ahora con el propósito De liberar Los otros países De Gebura y Solaris Debemos destruir Los otros dos portales Así Destruir portales Y derrocar a Solaris Por las notas de Sarkhan Sabemos que las puertas Forman un triángulo Entre ellas Un punto era El gran mausoleo Quedan Bueno no exactamente El gran mausoleo Quedan otros dos Pero solo sabemos Uno de ellos Pues ya está Tenemos un punto Conocemos el otro Pues después triangulamos No hay problema Si bajo la sede Central de la iglesia Sin embargo No estaba allí abajo Cuando seguimos a Stone En la sede central De la iglesia Si de verdad está allí Debe estar soterrado En los bajos Como lo vamos a destruir Combinando la fuerza De todos los gears Y que vamos a hacer Con todos los gears Cavar en la tierra Un hoyo gigante Y que pasa con eso Nos llevaría años Y si usamos El cañón de Sebat Si funcionara Ya lo hubiéramos intentado Debe haber algo Más poderoso Que el cañón de Sebat Y no tenemos Ningún acorazado De Geburah ¿Hay algún arma Tan poderosa En la tierra? Los acorazados De Geburah Y el cañón de Sebat Son las armas Más poderosas Producidas por el hombre Pero creo recordar Haber visto algo ¿El qué? Un arma Con la fuerza Combinada De esas dos Sí, ya está Ft Jasper Su cañón puede derribar Una montaña ¿Qué opináis? No sé ¿Qué significa Ft? Zidane ¿Qué? Por muy poderoso Que sea el Jasper O el Jasper Sería ¿Cómo vamos a apuntar Con eso? Para dañar algo Que está enterrado Bajo tierra Deberíamos atacar Directamente desde arriba Pero el cañón De Jasper Está Sí Pues claro ¿Qué estás diciendo Que deberíamos subir El Ft Jasper A lo alto De Babel? Ay no No diga eso Ni en broma Pues ahora que lo dices Babel está Enfrente Está Enfrente Por encima De su sede Si disparamos Desde allí Habría posibilidad De alcanzar Esas profundidades Pero ¿Cómo podríamos Mover Al Ft Jasper? Es que no sé Lo que es el Ft Jasper Ese Es imposible Algo tan pesado No había en Babel En la sala de control En una sala Con un cañón O algo parecido Creo que esos controles Mueven el espejo gigante De afuera María ¿Sabes algo De eso que dice Faye? He nunca oído Nada de eso Pero Pero podría ser allí Hay que ir a verlo No, no No me digas Que tenemos que ir Otra vez allí No, por favor No Vale Espero un momento Un espejo gigante Y un cañón gigante Ambos en las mismas ruinas Hay algo En todo esto Que Como que Ya he resuelto el puzzle Felicidades Puzzle Que puzzle Babel y las ruinas De Jasper Son de la misma civilización Una mucho más avanzada Que la nuestra ¿No os parecen similares Las estructuras? Creo que ambas Fueron construidas Con guías Y con un poderoso Enemigo en mente Si, me di cuenta Pero que significado tiene Significa que la gente Que construyó el espejo gigante En la torre Tenía conocimiento Del cañón gigante De Jasper ¿Y? ¿Dónde quieres llegar? Podemos asumir Que el espejo Fue construido Para reflejar Algo Eso podría ser Un rayo Un rayo disparado Del cañón De Jasper Reflejar ¿Quieres decir Que ese espejo Puede reflejar El ataque De un rayo? No un rayo Sino el rayo Más potente Del universo Hace mucho Babel y Jasper Estarían Estarían Estaban en guerra No exactamente El espejo De Babel Y el cañón De Jasper Combinados Hacían un solo arma ¿Qué quieres decir? Pero los dos Están muy lejos El uno del otro ¿Cómo pueden ser Un solo arma? Bueno Los portales Están lejos Entre ellas Y forman Un solo dispositivo ¿Cierto? Si Veo lo que quieres decirme Pero ¿Para qué usarían Ese arma? Eso ya no lo sé Da lo mismo Ahora lo importante Es usar Las dos armas Como una Apuntar el cañón De Jasper Al espejo Y disparar El espejo Reflejará El rayo Al portal Vale 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 Lo que me digáis Un segundito Tomo nota Vale Vale El espejo Reflejará El rayo Al portal ¿Crees que funcionará? Teóricamente Sí Requerirá Unos pequeños ajustes Ajustar el espejo Va a ser Bastante difícil Y tedioso Siendo como son Un solo arma No debería ser Demasiado difícil No espero Parece peligroso Se parece un poco A reflejar munición Al enemigo Si te equivocas Vendrá de rebote Y te dará Sí La parte más difícil Va a ser Para el equipo Del cañón Deben de impactar Con precisión Al espejo Necesitamos dividirnos En dos equipos Sí Como la última vez ¿No? Uno disparará El cañón Mientras el otro Ajustará El ángulo Del espejo Para asegurar Que el rayo Impacte En la sede De la iglesia Como todo esto Es idea mía Me encargaré De hacer La parte más difícil Que es ajustar El espejo Vale Yuga Te encargarás De eso Tiene toda la pinta De ser tu tipo De trabajo Yo también voy Doc Necesitará ayuda Si taniféis solos Será mejor Que les acompañe Decidido Vosotros tres A Babel En cuanto al cañón Yo lo haré Parece que es Mi tipo de trabajo No os preocupéis No fallaré No he estado usando Un arma de fuego Para nada Bueno Será mejor Que vaya al Jasper Yo también Chuchu también quiere ir Decidido Vosotros saldréis Con Citana Babel Para apuntar El espejo A la sede De la iglesia Nosotros apuntaremos El cañón De Jasper Al espejo Regresemos A Ligdrasil Ya por ello Bueno Volvemos otra vez A la tele Esta Permitiendo El contacto Con Sebat No solo Sebat Ignis Derrotado El Tamuz Retirado Y si Incluso Elul Tú Inútil Como siempre Comenzó siendo Un fallo Escoria ¿Qué acabáis de decir? Es la verdad Y que esa actitud Tuya Deberías Mostrar Algo De lealtad ¿Por qué Me ridiculizas Llamándome Basura? Maldito Seas Cálmese Comandante No es bueno Para usted Todavía no está Del todo Recuperado De la última Batalla No es problema No es problema Los corderos Probablemente Van de camino Para destruir El portal Pero no Esta vez Desearíamos Ver tus poderes Intrínsecos No eres La escoria Si no eres La escoria Que pensamos Que eres Vale Se acabó La tele Mía A la nave Le cogeremos Esta vez Yo mismo iré Y le haré Morder El polvo Comandante No puede ir En su estado Comandante Solicitamos Permiso Para encargarnos De la situación Querubina Aquí están Las cuatro Los cuatro elementos Vosotras Querubina Dominia Y no me acuerdo Es que no me acuerdo De los nombres ya Nos esforzaremos Para cumplir Sus expectativas Comandante Por favor Necesita atención médica Para hacer Nuestros ideales Realidad Bueno Entonces Nos vamos O sea Que en la siguiente Puerta Nos vamos a encontrar O en el siguiente Portal Nos vamos a encontrar Con Con los cuatro elementos Vale Vamos a visitar O revisitar Bredablick La capital Ahora que podemos Hola Ahora Fruta picante Vale Vamos a ver Por los laterales Aquí había Una tienda Vale Por lo que estoy viendo Nos han reparado A todos Mejorar Motor Vale No tiene nada Nuevo Armadura 75 Estamos con Armadura 600 Vale Es igual Aquí no va a haber Nada importante Tanto tiempo Sin poder Entrar Para esto Aquí están Los kilos Del escondite Marzolomy El pirata Tengo a Marur Si no te gusta Ven a por ella Están jugando A lo que hemos hecho Nosotros Ayúdame Marzolomy Cobarde No te basta Con Ab Sino que Marur También ¿Qué dices Pirata? Ab ha llegado A ser tan grande Gracias a mí Y tú solo jugabas A su alrededor Eres un perdedor ¿Qué dices? Maldito cabrón Toma esto Patada pirata Vaya hostia La metió ¿No? Buah Me has hecho daño Esa bandija Ramsus Ramsus está aquí Lucha contra mí Barzolomy No Hostias 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 Vaya Ese tío es fuerte Va a ser difícil Jejeje El Chapulín Colorado Ha llegado Ramsus Sharkan Tened cuidado El Chapulín Colorado Somos nosotros Es el nick Que utilizamos El nombre Que utilizamos En el torneo Aquí En este poblado Que fue El último torneo Que ganamos Que ganó Faye Y se puso de nombre El Chapulín Colorado Ahora somos Dos contra dos Vamos Infieles Acabemos Con esto No eres divertido Jugar con Marur No es divertido Perdiste en piedra Papel o tijeras ¿No? No Ahora jugaré Mejor Deja de quejarte No voy a volver A jugar Porque te apetezca El Es él El Chapulín Colorado ¿Me das tu autógrafo? Vale, vale El Príncipe Barzolomí Es una pasada Grande y fuerte ¿Quieres más fuerte El Chapulín Colorado O El Príncipe Barzolomí? El Chapulín Yo también lo creo Quiero crecer ya Odio los juegos Sin sentido Mi mamá me ha dicho Que cuando crezca Sería igual Que el Príncipe Barzolomí Ah, pues ha estado chulo Esto, hombre Ha estado chulo Mi hijo ha vuelto Mis oraciones han servido Voy a prepararle Una comida digna De un rey Esta es la mujer Que había perdido A un hijo Durante un montón De años En la En la guerra También pone Que las tropas Vuelven De Dean Bolsa El Chapulín Colorado Después de estar En el ejército Tanto tiempo Incluso después de salir Parece que trabajo ahí Pero ver a mamá Haciendo cosas Incluso me dan ganas De volver Vale, esto Aquí no habrá nada Bueno, aquí claro No va a haber nada Nuevo en las tiendas Porque no tendría sentido Aquí había una niña Es verdad Y él se había ido a la guerra Comprar Vale Ok No, no, no hay nada nuevo Tienda No me acuerdo Una era tienda de objetos La otra era tienda de De armaduras Ah, vale Aquí era para intercambiar Colmillos Ojos Y toda esta movida ¿Qué quieres vender? Colmillos Ojos Escamas Lo que pasa es que aquí Se venden a menor precio Que se vendían En el otro En el otro lugar Carne Coge algo de carne ¿Quieres ¿Quieres una poca? ¿Cómo? Esto es nuevo Me parece Gracias Gracias por prestarme Ese dinero antes Ah, ya me acuerdo Les prestamos dinero A estos críos Porque querían montar Algo Y han montado Una tienda Mi padre no volvió Pero no robaré nunca Los dos trabajamos Muchos y hemos abierto Nuestro propio negocio Y puedo devolveros ya El dinero Solo necesito un poco Más de tiempo Y nos devuelve 100 monedas En vez de devolvernos No sé si me lo me acuerdo Si le dimos 1000 Me parece Estaré aquí trabajando Así que parad Alguna vez Y comet algo A ver, a ver Aquí hay una parte Pronto tendremos Para daros el resto Que no Pero la tienda La tienda Eh, colega ¿Qué quieres? Todo está 70G Cecina, pechuga Filete Ah, mira Si no elegimos nada Me acaban de bajar A 65 No he tocado nada Y me lo han bajado A 65 Y por Mira Y ahora me lo bajan A 60 Nah, ya no Nah, ya no me lo bajan más A ver Cecina Marchando Cecina Come carne Y te sentirás bien Pagamos 60 Por Cecina Pero no me cura Eso quiere decir Que equipar En objetos Pero claro Esto es Cecina Jerky es Cecina ¿Es esto lo que me han dado? Tengo 13 A ver Otra vez A ver Compramos a 70 Sí Cecina es esto Luego la carne Será el Hot Meat Y luego hay otra cosa más Por ahí que no sé lo que es Vale Vale Con esto podemos comprar Carne y este tipo de cosas Y nos lo venden muy barato Estaba pensando si luego No Tú no Tú Colmillos Ojos Escamas Vale Es que me parece que La carne y la Cecina Se podía vender Pero si no era aquí Tenía que ser en Noatún A lo mejor se puede hacer eso No estoy seguro A ver Más arriba No creo que vayamos a encontrar Nada Interesante Así que Pues nos vamos a marchar Otro buen momento Para acoger a los personajes Que van a ser estos Fijos Y Pillar Todo esto Parece que estas son Todas las habilidades Que nos quedan por aprender Lo que pasa es que Faye aprende Seis habilidades De nivel siete Y estos dos Aprenden cuatro Aquí lo suyo sería Equiparnos Equiparnos El este El Wizardry Ring Y entonces lo que hacemos es Aprender más rápido Los ataques Y esto ya serían todos Supongo Que serían todos los ataques Por lo menos Con Faye serían todos los ataques Que tendríamos Pero lo que pasa es que Ya no sé Porque por ejemplo Si nos vamos a ir a la Torre de Babel Ahora Si nos vamos a la Torre de Babel La Torre de Babel Es con Es con Gears No es Entonces no sé muy bien Cómo Funciona esto Ya veremos Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar el vídeo Un poco más corto Pero Ya iremos Ya iremos Avanzando Ya os digo Es que no sé Si irme un rato A subir un poquito Las estadísticas Por lo menos Con estos personajes Los pillamos Pam, pam, pam Intentamos subir Las artes de combates Ya os digo Es que Me parece que no Os lo enseñé A ver Dame un segundo Creo que no O sea Os enseñé el lugar Pero no os enseñé Cómo eran los combates Son un coñazo Todos los combates No me acordaba Con qué botón era Para moverse para adelante Es con triángulos Es que los controles Hay que aprendérselos Es esta de aquí Aterrizamos aquí Vale Ahora lo que hago Es guardar Por si acaso A ver El 29% De que siempre Nos van a salir Un Nos van a salir Los enemigos Que podemos Que podemos vencer Vale O sea que son Que podemos vencer Sin los gears De acuerdo Pero por si acaso Siempre que sea Zona verde Si nos vamos A una zona Que no sea verde No funciona Pero por si acaso Pues no son estos Puta suerte Tete No son estos No eran estos Ay Espera Ya lo tenía prendido Esto es que pasa Que nada más Que funcionan Si hacemos Ataques Solo hacemos un punto De daño Pues esto es justo Lo con Pues no Porque hacemos daño Con este tío Y con los otros No Que hemos utilizado Antes Que le hemos hecho Daño Que hemos utilizado Antes No me acuerdo El páramo Este Seguramente Seguramente Son débiles Algún ataque Elemental Veneno Y más veneno Pues estos No eran los bichos Que me tenían Que haber salido Aquí Hay que hacerles Daños Elemental Si Clarísimo Hay que hacerle Daño Elemental Claro Este Ataque Es elemental De tierra Concretamente Vale Pues estos No son Los que Tenían que haberme Salido Poquísima Experiencia Gigaterrol Aprendido Esto No era Estos Eran Estos Ahora A estos Ahora A estos Ahora les hacemos Más daño Antes Les hacíamos Mucho menos Claro También Tampoco Es que Entraran Todos Los golpes Si os fijáis Hacen muy poco Daño Y salen Un montón De enemigos Entonces El combate Es muy Largo Lo suyo Es tener El Wizardry Ring Bueno La verdad Es que Ese ataque Me ha quedado De quitar Gente de vida Ese no lo había visto Antes Eso hay que Reconocérselo Que hemos hecho Antes Este Me he equivocado Era Cuadrado Triángulo Triángulo Es Cuadrado Triángulo 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 O Es Triángulo Hemos dicho que era así, así, así y así. Y fallamos más que una escopeta vieja, nos mete lo del menos ACC este y nos pega unas auténticas soberanas paliza. Vamos a terminar el combate, vamos a terminar el combate para que veáis que tampoco es que dan una burrada ni de dinero ni de experiencia, pero es un buen sitio para poder... Esté actuando por ese ataque, me tocaría un poco más la moral. Vamos a terminar el combate. O sea, saldremos todos ganando, pero ya veis que como nos meten el menos ACC este es mucho más sencillo. O sea, es más sencillo porque damos los movimientos, hacemos un montón de golpes, pero no nos tumban. El único problema es que ahora, que antes no lo hacían, ahora nos están metiendo el ataque este que nos quita 100 de vida. Que antes, la otra vez, no me lo hicieron. A lo mejor son otros bichos diferentes. No, son los mismos bichos, son estos. Es un poquito exagerado este ataque. Hacemos mil de daños, ¿sabéis? Y nada, ya ahora veis que tampoco es que den... O sea, nos hemos descargado 5 o 6 tíos, nos han dado 4.000 de experiencia. Termo largo, nos dan bitfruits y nos dan dinero. Ya veis que no es nada rentable hacer esta zona, pero bueno, tiene su cosa. Y luego, pues eso, que se nota bastante a la hora de... Pues el yamikei creo que no se ha movido. Estos sí, estos dos están ya a punto de subir. Y esta, el aqualor, le falta todavía. Pero claro, tampoco sé si tenemos nivel, si no tenemos nivel. Pero bueno, da igual, historias. Es simplemente la por enseñároslo y por rellenar. En el próximo vídeo continuamos como Dios manda en esta zona. Y haremos, pues, esa segunda puerta, ese segundo sello, ¿de acuerdo? Para el portal. Y, bueno, mejor dicho, para destruir el generador del portal. Aunque vamos a tener bastante fiesta porque aquí hemos tenido a Sarkhan. Pero en este caso, en este caso, probablemente vamos a tener a las cuatro... O sea, vamos a tener cuatro combates que van a ser las cuatro chicas estas de los elementos. Así que cuidadito, que parece que va a ser más importante. Así que, gente, lo de siempre. Lo dejamos aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A Xenogear, si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.